Hola amigos y muchas gracias por acompañarnos, soy Abby Acone y aquí está su pronóstico excedido. Mañana podremos tener un poco de nieve en el sur de Colorado, pero no vamos a ver mucha acumulación. Mañana en Colorado Springs vamos a tener una temperatura máxima de 44, después tendremos temperaturas máximas en los 40, 50 y 30, con probabilidades de nieve el martes hasta el miércoles y el domingo hasta el lunes. Y en Pueblo mañana vamos a tener una temperatura máxima de 49, después tendremos temperaturas máximas en los 40 y 50, con posibilidades de tormentas el martes y el domingo hasta el lunes. Amigos, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos hasta la próxima y que tengan un buen día.